Por fin vi Cruella Cruella es la nueva adaptación de Disney que cuenta el origen de una de sus villanas Lo vimos en el 2014 con Maleficent Disney ha sido un hit or miss con estas adaptaciones, remakes, reimagines que han hecho A este momento uno todavía no sabe qué esperar si va a ser una de las buenas o va a ser una de las malas Y cuando se anunció que iba a estar estrenando tanto en cine como en Disney Plus Pues por lo menos yo vi eso como un negativo Esta película es dirigida por Grey Galispie que yo lo conocí primero por Lars and the Real Girl Y también dirigió el remake de Fright Night así como el biopic Astonia Grey Galispie ha demostrado ser un director que tiene un gran rango y que yo lo tengo en buena estima Y Cruella se suma a esas películas que demuestran lo buen director que Galispie es Porque Cruella es como si tú metieras Hone Alone con The Devil's World Prada y una pizca de Joker Y mencioné esas tres películas que son radicalmente diferentes A pesar de que The Devil's World Prada y Hone Alone van por una línea más PG-13 Pero especialmente la parte de Jone Alone, una película que sus personajes son memorables Una película que su historia interesante Y una de las cosas que me encantó es que los guionistas lograron descifrar cómo hacer este origen Sin que cayera en la monotonía de lo que hemos visto hasta ahora Y lograr hacer una aventura interesante tanto para los personajes como para la audiencia La estética del escenario Pero si hablamos de estética tenemos que hablar del vestuario de Cruella En cada maldita escena hay un vestuario espectacular Y eso es como que el eye catch del filme Esta película se merece todas las nominaciones habida y por haber en el departamento de vestuario Porque el trabajo es excepcional Y eso es lo que uno espera de un filme que se trata de moda Y Cruella no decepciona A lo largo de todo el filme uno está viendo trajes espectaculares con diseño estrambótico Pero que funcionan a través de esta trama Y la trama es bien divertida de ver porque entonces nos pone a Cruella a enfrentarse a la varonesa Que esta mujer poderosa de la que Cruella se quiere vengar por algo que sucedió en su pasado Lo más que me encantó de Cruella es que toda su trama se desarrolla de tal forma Que no se siente forzada a diferencia de Maleficent por ejemplo Que básicamente cambia la historia drásticamente En esta se siente que Cruella sigue siendo este personaje Que tiene ese lado desquiciado Y tiene ese lado quizás psicópata Y hasta cierto punto malévolo Pero nunca pierde 100% su humanidad Y eso es lo mejor que tiene la dirección del filme Y el guion Estoy bien contento con la calidad de este filme Una de mis negativas vendría siendo los efectos visuales Especialmente en los animales Muchas veces cuando los animales tienen escenas de acción Se nota que son animales de CGI Especialmente los dálmatas Y eso te resta un poco del filme Porque Hay stone ducks Otra de las cosas que el filme quizás sobretiende su bienvenido un poco Es bastante largo O mejor dicho Se siente largo ya que tiene una duración de 2 horas y 14 minutos Cuando fácilmente esto pudo ser una película De 110 100 minutos aproximadamente Para contar esta historia Hay un momento en donde verdad Se estira un poco la trama El elenco está espectacular Emma Thompson como la varonesa Emma Thompson La bestia Emma Thompson se come este papel Se lo vive Se transforma Y se convierte en una versión de Cruella Que va a ser bien difícil Que podamos dejar de verla como tal Ya que obviamente ya anunciaron la secuela Y muy merecida secuela Que esperemos que exploren un poquito más la historia de los 101 dálmatas Porque básicamente esto es una precuela de 101 dálmatas Va a ser interesante como van a trabajar esto Quiero destacar también a Joel Thry como Jasper Y a Paul Walter Hauser como Horacio Que básicamente junto a Emma Stone Ellos son los pilares del filme Si, Mark Stone está en la madre Matonza está en la madre Pero ese trío de personajes Hacen que la dinámica del filme siempre se mantenga fresca Como Harry and Marv en Honalón Ellos son los que básicamente mantienen el filme en movimiento Pues mientras está pasando toda la historia de Cruella Y todos los bit for bit que uno espera de esta historia Ellos son el elemento que hacen que el filme nunca pierda su corazón Es por eso que yo le doy a Cruella Una B Pero esa es solamente mi opinión Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like y compártelo Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Y darle a la campana de notificaciones Para que no te pierdas nuestro contenido Este fue Mark de CinePR Y se hará Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!